El Cielo y las Formes del Veo 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 Apropad así que la vida pasa y un instante espasa per amargastar Apropad así que la vida dona, ves del que da una per continuar Hace las palabras que no viven mor, busca las miradas que miren de flor El Cielo y las Formes del Veo El Cielo y las Formes del Veo El Cielo y las Formes del Veo ¡Molten gracias!